¡Oye! 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 Yo le iba a estirar mucho al sol, pero ya lo he hecho. ¿Eres un chico ya muy bien? ¿Qué querés? 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 Mira, ahora te van a hacer una foto de gente para que te vean los deyes de aceite y la pedimos. Y la pedimos a la cámara, ¿vale? ¿No? ¿No? ¡Ale, ahora ya te van a conocer! ¿Está listo? ¿Y vamos a hacer esta cajita? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Vente, cariño! ¡Vente, cariño! ¡Good rato! ¿Tienes algo de eso? ¿Tienes algún papi? ¿Tienes algún papi? ¿Tienes algún papi? ¿Tienes algún papi? ¡Ohalo! ¿Lo has visto? ¡Muy bien, mamá! ¡Y aportaste muy bien que ya viene el lunes, ¿eh? ¡No sale!